Hola, queridas amigas y amigos de Tudela. Mi nombre es Laura Bal y soy la directora del Festival Danza Mínima. Danza Mínima es un festival de danza contemporánea y de música en directo. Este año vamos a tener la suerte de poderlo celebrar en Tudela por primera vez el sábado 26 de septiembre en el edificio Castel Ruiz. Haremos dos pases, uno a las 5 y media y otro a las 8. El aforo es limitado, con lo cual desde aquí os invito a que corráis a comprar vuestras entradas. Las podéis encontrar metiéndoos en la página web del propio ayuntamiento de Tudela. Os explico un poquito más acerca del proyecto. Danza Mínima es un festival en el que público y artista están compartiendo un mismo espacio, con lo cual hacemos que el festival sea algo muy íntimo, en el que vamos a poder ver cinco diferentes propuestas de danza contemporánea, llevadas a cabo por cinco artistas o cinco compañías diferentes. En este caso tenemos a compañías locales, como por ejemplo es la compañía Peace of Mind, del propio Tudela, que seguro que muchos de vosotros las conocéis. También tenemos a compañías o artistas que no son de Tudela, pero que residen en Tudela, como es el caso de Ariadna Yusa, que seguro que también todos habéis oído hablar de ella. Luego contamos con artistas también del ámbito nacional, como por ejemplo es Iván Benito, Raquel Wilbretos y artistas internacionales, como el caso de Maximiliano Sanford, que viene desde Brasil, aunque reside en nuestro país, y de Gai Aloni, que viene desde Israel. La propuesta musical por la que hemos apostado este año es por la gran Lorena Álvarez, que viene desde Asturias y además todo esto va a estar acompañado con humor, una gran humorista que viene desde Valencia, Marimarcos, que nos presentará cada pieza de danza contemporánea. Cinco propuestas de danza, diez minutos por propuesta, propuestas muy variadas, en las que vamos a poder ver diferentes tipos de danza contemporánea, todas llevadas al límite, de muchísima intensidad, una propuesta de música en directo llevada a cabo por Lorena Álvarez. Humor entre pieza y pieza. ¿Qué más os puedo decir? Que corráis a por vuestras entradas, que además este año ya sabéis que las artes escénicas lo estamos pasando un poquito mal y sería una buena manera de que apoyaseis este tipo de eventos. Además también deciros que todo el equipo de danza mínima estamos trabajando muy duramente para poder adaptar el evento cumpliendo toda la normativa que nos exige el COVID, ¿vale? Y todas las medidas de seguridad y simplemente agradecer al ayuntamiento por apostar por este proyecto y nada, invitaros a que vengáis, no lo dudéis, os va a gustar, estoy segura y sobre todo venid con muchas ganas de pasarlo bien. Muchas gracias.